Tres vehículos de última generación, siendo uno una cisterna con capacidad de 12.000 litros de agua, que sirve como en aquellos lugares que se registran siniestros y no contamos con hidrante, nos hace útil la llegada de este vehículo con 12.000 litros de agua, que la misión es poder recargar el vehículo que está combatiendo directamente los siniestros. Como así también un segundo vehículo de incendio de última generación, con una capacidad de 3.000 litros de agua, con una ingeniería de incendio que cuenta con toda la normativa y el buen funcionamiento, vendría a ser el coche de primera respuesta, dependiendo del siniestro. Y como así también un vehículo de respuesta rápida, que se trata de una camioneta 4x4, que cumple con la principal misión que puede ingresar a los terrenos blandos o en el campo para enfrentar los incendios forestales, de mejor forma, con una capacidad de 300 litros de agua, con 50 litros de espuma, con un polivalente atrás, con un sistema de un hidrolavador, que cumple con la necesidad de justamente ese combate directo a los incendios forestales principalmente. Y bueno, con eso se logra un anhelo de poder hacer un recambio de la flota, ya que data de muchos años la que se pudo hacer el cambio. Y la tranquilidad del propio funcionario bombero, que una vez que sale a los diferentes siniestros, cuenta con un equipo que puede responder a la propia necesidad muy compleja de los diferentes siniestros. ¿El manejo de esta tecnología es similar a los vehículos anteriores? Sí, tienen una mejor tecnología, es como todo vehículo de última generación, ¿verdad? Tienen mucho sistema de aviso en el caso que se presenta alguna anomalía en el funcionamiento de los equipos, y cumpliendo justamente con esa ingeniería de incendio, facilitando el mejor funcionamiento del sistema en sí. ¿Ya quedan activos estos vehículos? Sí, efectivamente, una vez que llegan al departamento, se ponen a funcionamiento, al servicio, y hoy contamos con estos vehículos para poder concurrir a los diferentes siniestros, ¿verdad?